el día domingo mientras hacía absolutamente nada nada disfrutaba de la vista de cerca de mi casa y me puse a pensar que solamente quedan cuatro caballeros divinos dorados que faltan por llegar a Saint Seiya Knights of the Zodiac bueno cuatro si no contamos a canon de Géminis y a Shion de Aries aunque Tencent seguramente estaría lo suficientemente demente para lanzar versiones de armaduras divinas de ellos también entonces hice una encuesta en el canal preguntando a quién esperabas más y qué habilidades te gustaría que tuvieran y el resultado guau para una comunidad que se queja mucho sobre los Géminis que los Géminis OP que Tencent lanza puros Géminis etcétera pues de verdad hay mucha gente que de todas formas espera Saga de Géminis divino no la encuesta lagga no Saga divino con un 48 por ciento en segundo lugar quedó Shaga de Virgo divino con un 24 por ciento en tercer lugar Mu de Aries con un divino con un 17 por ciento y en último lugar Dead Mask de cáncer divino con un 11 por ciento repito no contamos ni a canon de Géminis ni a Shion de Aries como posibles candidatos para tener armadura divina y la pregunta sería bueno qué habilidades tendrían cada una de estas unidades y podría inventarte un montón de habilidades efectos etcétera pero vamos a abordar esto de otra manera y vamos a revisar qué habilidades tienen los signos los caballeros dorados de los signos respectivos y qué patrón en común tienen cada uno de ellos para poder por lo menos hacer una deducción sobre qué habilidades podría tener cada uno y vamos a partir con Aries con Mu de Aries armadura divina dentro de los Aries que existen en el juego tenemos al Mu original que renacido protege a los aliados refleja daño pone muchos escudos pero más que nada es una unidad que su daño se basa en el reflejo de daño o cuánto daño absorben los escudos que le ponen a todos los aliados o a él mismo una unidad muy básica respecto a eso y muy acorde a como vimos a Mu de Aries en las dentro de la exclamación de Atena que son tres unidades en una pero cada unidad tiene un kit distinto de habilidades el Mu de la exclamación de Atena puede recuperar vida poniendo los escudos el muro de cristal evita la muerte al momento de lanzar la exclamación de Atena si ocupas a Mu de Aries con su renacida los escudos además generan que la exclamación de Atena pueda luego reflejar todo el daño que absorbieron los que recibe la exclamación de Atena y además de eso con su básico puede sellar cosmos legendarios varios efectos bastante interesantes y que especialmente en Jamil se ocuparan se ocuparon mucho para más que nada sellar cosmos legendario y todo eso luego tenemos a Xion de Aries Xion de Aries fue una unidad que se comparaba mucho con Ayoros de Sakitario porque ambos tenían la particularidad que podían one shotear a un enemigo especialmente con el combo con Ichi de Hydra claro que Xion de Aries ocupaba solamente dos de energía para poder one shotear pero él perdía vida y ese daño de la del zarabada se potenciaba si el muro de cristal del propio Xion de Aries estaba presente en el campo de batalla además de eso bueno el muro protege a los aliados y además les da inmunidad a efectos de control y finalmente tenemos a Xion Zapuri que también protege a los aliados con su muro de cristal claro que es un muro distinto al de los Aries anteriores ya que el muro de los Aries anteriores te ponía una barra de escudo en la unidad y se podía ir gastando de acuerdo al daño este escudo es algo distinto porque era por cantidad de golpes solamente aguantaba cinco golpes pero esos cinco golpes podían reflejar todo el daño que le hacían al escudo de vuelta al atacante es una unidad es un escudo que el ojo de tanatos lo puede reflejar de vuelta completito y destruir al tanatos rival además de eso su habilidad de zarabada podía impedir que las unidades se curaran recibieran dobles turnos o evolucionaran ya sea alón papillon o el mismo tanatos sus barras de adicionales se pudieran pudieran crecer entonces tenemos estas cuatro variedades de Aries y que podría ser un muro de Aries armadura divina pues definitivamente tendría que ver algo con escudos ahora los escudos van a estar solamente para proteger van a ser ofensos más ofensivos como el de Xion Zapuri va a tener una habilidad su extinción estelar que esté de acuerdo a los muros o va a ser un algo totalmente individual yo creo que va a jugar tener que jugar mucho con los escudos y va a ser una unidad más que nada defensiva o de contraataque yo creo más viéndolo por el lado de los mu de Aries como tal el renacido y el de la exclamación de athena va a tener escudos para poder reflejar su daño y poder pegar mucho yo espero que los escudos tengan habilidades especiales o efectos especiales como prevenir y prevenir efectos de control o bufear ataques defensas sería bueno que los escudos mientras estén presentes buffen el ataque de tus unidades o les buffen las defensas eso estaría interesante que opinas tú escríbelo en la cajita de los comentarios ahora vamos a pasar al siguiente en siguiendo el orden de las 12 casas vamos con saga de géminis armadura divina y saga de géminis es una unidad complicada de poder prever porque la mayoría de los géminis tienen efectos muy distintos uno del otro al contrario de aries donde en aries las cosas estaban un poco relacionadas con los escudos aquí es un poco distinto por ejemplo tanto saga como canon son unidades que hacen daño bruto hace mucho daño saga de géminis hace daño de aria mientras que canon de géminis se enfoca en una sola unidad y te la revienta gracias a tu sombra pero ambos tienen esas particulares que son que son camiones de batalla para momento el momento de golpear al enemigo pero distinto a eso es sagazapuri ya que sagazapuri no hace un daño masivo por sí mismo sino que te ayuda a tus otras unidades a hacer daño al abrir su campo amplifica el daño que reciben los enemigos les baja la velocidad les bajan las defensas y además produce lo que se llama el splash damage donde dañas a un enemigo y todos los demás enemigos reciben parte de ese daño también así que se puede hacer mucho daño pero de por sí solo depende no puede hacerlo muy bien necesita por ejemplo tener un tan a todos un shura divino para que ese daño amplificado realmente se aproveche y aparte de eso tiene el satán imperial donde puede generarle confusión al enemigo y también eso es un efecto adicional donde en rondas avanzadas y no tienes nada más que hacer puedes lanzar el satán imperial y tratar de hacer que el enemigo quede confundido y contrario a eso tenemos acá y te geminis que él simplemente pone las marcas de otra dimensión impide jugar al oponente con las unidades y puede prevenir a tus unidades que mueren especialmente la versión renacida que puede proteger hasta tres unidades distintas para poder revivir es una unidad mucho más de soporte que sagazapuri que es un es un complemento para para el daño pero caín al contrario es más una unidad para ayudarte a sobrevivir y por otro lado tenemos a desteros que hace daño hace daño interesante pero ese daño se va ascendiendo con el tiempo o sea no te pega de un principio una cantidad brutal de daño sino que mientras más tiempo vas ejecutando la misma habilidad del daño se va amplificando más y más además de eso tiene una habilidad muy interesante donde cambias velocidad de desteros con un objetivo ya sea un aliado o un enemigo y este cambio es permanente entonces si se dan cuenta tenemos muy muy diferentes versiones de geminis a lo largo del juego como debería ser saga divino bueno no hemos tenido una unidad de daño a oe cósmico bruto últimamente así que posiblemente podrían apegarse al saga de geminis original y ser una unidad de daño puro y duro nada de efectos adicionales nada de mamadas como robar vida a robar ataque robar velocidad no simplemente daño puro y duro nada más efectos bien sencillos pero que peguen como tractor yo creo que la mayoría de la gente estaría feliz y saga de geminis divino fuera una unidad sencilla que simplemente pegue como camión nada más luego pasando a la siguiente casa vamos con cáncer y bueno aquí tenemos a tres unidades de cáncer tenemos a máscara mortal que era una unidad que tenía efectos muy sencillos llamaba fantasmitas más fantasmitas puede llamar mientras más enemigos muertos o aliados hay en el campo de batalla y estos de fantasmitas que son bastante débiles se pueden morir inmediatamente además los puede hacer explotar a todos los enemigos o los puedes usar para curarse a él y a todos los aliados simplemente eso manigoldo por otro lado es una unidad que se genera se basa mucho en el daño de la vida basado en la vida máxima de manigoldo mientras más vida tiene más daño puede hacer para eso puede impedir la curación de los rivales haciendo su campo hace que la curación solamente llegue hasta el 80% y no se pueda curar más puede de bufear a rivales puede hacer hace daño real con la mayoría en su habilidad pasiva y con su otra habilidad del ponzoja puede curar a tus propios aliados además de eso es inmune a control al contrario desde más manigoldo es más hace más daño que el demás y eso se puede decir que es una versión mejorada de demás que en todo sentido y por el otro lado de esto es muy distinto además y manigoldo ya que él no invoca espíritus no invoca fantasmas pero a cambio tiene su ataúd o merta donde puede sellar a un enemigo y si no lo sella con el ataúd lo puede sellar silenciándolo y además de eso en ese en esos movimientos puede de bufear velocidad a todos los rivales haciendo que las unidades rivales se vuelvan muy lentitas y tener la prioridad para poder atacar con todos tus aliados y además de eso al igual que manigoldo puede volverse inmune al control claro que en el caso de de tol se convierte en duraznito y tiene un kit de habilidades distintas entonces un posible de más armadura divina como como debería ser yo creo que esta unidad de más es el que más chances tiene de volver a sus raíces y ser como el de más original para poder combinarse con kaiser de leo respecto a las unidades convocadas posiblemente pueda llamar también espíritus de la muerte para poder pelear a tu lado y estos espíritus tengan efectos muy interesantes como bufear a tus aliados de bufear a tus rivales de bufear de velocidad silenciarlos o controlarlos y dejarlos inmóviles las probabilidades son infinitas la verdad y esto combinado con kaiser de leo para que nuevamente los espíritus de desmask puedan volver a generar acciones sería genial la verdad y pasamos al último la última casa que falta la casa de virgo y los cuatro virgos que tiene el juego hasta ahora todos increíblemente tienen algo en común al contrario de las otras unidades que algunos de no tenían mucho mucho parecido respecto a los demás pero acá los cuatro virus tienen algo en común lo cual es que ellos se benefician mucho de los efectos negativos como bueno ya acá de virgo sabemos que puede silenciar a un enemigo pero además puede poner en mudecer en el resto de enemigos y les impide poder jugar habilidades con cierto coste de energía por otro lado tenemos que hará ya chiqui no le ponen contadores de tipo a los rivales pero si puede purificar los tipos de tus aliados y con eso ganar turnos extras y bufearse en el daño y en ese sentido en el daño es muy parecido saga de geminis que es una unidad de daño a oe a lo bruto pega muy muy fuerte pero tienes adicional que puede ganar turnos adicionales y además puede purificar los de voz de tus aliados por otro lado si jima también pone de voz de voz de control sobre el enemigo pero al contrario de chaga de virgo aquí baja la veloz baja el ataque baja la defensa le incrementa el costo de energía puede también limpiar los los bus positivos que tengan los enemigos eso incluye el bus de estar escondido como canon de geminis timidez de afrodita etcétera y además si el enemigo tiene menos de la mitad de vida con las puertas de buda puede ejecutar a ese enemigo ahora las puertas de buda también aplicándolas varias veces sobre un mismo enemigo le pueden bajar mucho el ataque como se ha visto que ponerle múltiples puertas de buda un tanatos puede generar que tan a dos pegue poquito muy muy poquito y bueno el rolado asmita también pone de voz de control al enemigo principal le evita le impide los ataques de persecución y puede ponerle enmudecer a todos los enemigos y además con su pequeña mejora le agregaron que pueden colocarle debilitar a los enemigos junto con sus ataques y aparte de eso con el paso del tiempo puede ganar escudo para él y sus aliados es un escudo pequeñito pero es un escudo al final y al cabo entonces viendo eso que todos los virgos hasta ahora tienen en común eso no me extrañaría que saca de virgo armadura divina tenga un también juegue mucho con los divos o los bufs de tus aliados de tus enemigos etcétera ya sea para colocar divos a los brutos como chaga como shijima como asmita o para purificar los tipos negativos como arayashiki o un efecto nuevo que chaga de virgo le roba los bufs positivos a los enemigos y se los queda él y con eso puede pegar más fuerte puede ganar más turnos pero yo creo que shaka de virgo armadura divina va a estar a la par con los otros virgos que hemos tenido hasta ahora y va a jugar mucho con los efectos positivos o negativos ya sea de tus aliados o de tus enemigos así que por ahora tenemos eso muchachos esas son mis pequeñas especulaciones mi pequeña reflexión sobre los cuatro divinos que se vienen gracias a todos los que votaron en la encuesta que puse ayer 2700 votos a la verga realmente se pasaron muchachos los quiero mucho y muchas gracias por de ayudarme a hacer este vídeo y te recuerdo que también tengo un canal de youtube adicional al que tengo acá dedicado al juego hongkai star rail es un canal nuevo que estoy haciendo con contenidos de este juego subo vídeos todos los días así que si te interesa el juego y me que o me quieres apoyar visita mi canal suscríbete deja un like en alguno de mis vídeos eso me ayudaría mucho el link está en la descripción del vídeo y en el mensaje fijado en los comentarios y bueno escribe tú también que cómo crees que se vienen estos unidades divinas saldrá alguno más este año saldrá 12 ninguno volveremos a el espameo de unidades de los canvas eso lo sabremos dentro de no mucho gracias por ver el vídeo deja like suscríbete cuídense mucho nos vemos en la próxima gracias por ver los vídeos del señor nomidor ayuda a su canal comprando una membresía como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios muchas gracias